La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos La Cardeus, tradición de calidad Y ahora si estamos con Hernán Casiari Soñando despiertos Soñando despiertos Un desastre, no tengo... Hoy si me pasa que tengo un montón de... Cosas para difundir, pero... No tenés orden, no sabés cómo Creo que no tenemos tiempo Las tengo que decir muy rápido No, no la digas rápido, contame bien todos los proyectos Es que son todas muy... Para mí es un legal Claro, esto... Exacto No, nuestro primer proyecto audiovisual Seguramente algunos de los lectores habrán comprado bonos Y son socios productores de la Uruguaya Que es nuestro primer proyecto Acaba de ser elegido para un festival de clase A El único festival de clase A de cine internacional en Latinoamérica Que es el Festival de Mar del Plata Que se inaugura la próxima semana Hay tres categorías, nacional, latinoamericana e internacional Y extrañamente la Uruguaya fue seleccionado a la competencia internacional Para mí es porque se llama la Uruguaya Capaz que es por eso O sea, vieron que por eso Esta es la Uruguaya, la Uruguaya tipo la película uruguaya Claro, de hecho es una coproducción argentina-uruguaya también Entonces es internacional, ¿verdad? Está perfecto No, no, digo... No, ya sé, no tiene nada que ver con eso la competencia En general lo que nos alucina de esto es que la venta de la película Cuando está en una competencia internacional de un festival de primera línea La venta se multiplica, funciona mucho mejor Así que estamos muy contentos con eso Felicitaciones a los socios Muchas felicitaciones a los socios 1960 socios que van a estar llenando el auditorio de Mar del Plata El martes 8 de noviembre Uno de los premios de Dos Mentiras, Una Verdad Son pares de entradas con alojamiento en Mar del Plata Uno de los premios para los oyentes de perros del próximo juego Si lo eligen O sea, pueden ir al estreno Pueden ir al estreno con... Y quedarse a dormir en Mar del Plata a costa de Orsay Eso, que hayan sido socios o puede ser otro oyente que gane y quiera eso Los oyentes que ganen hoy Dos Mentiras, Una Verdad Van a tener a disposición elección de premios Pueden elegir Aunque no hayan sido socios de la Uruguaya No, no importa, no importa Pueden elegir Bonos del nuevo proyecto de Peretti Que son los premios que veníamos entregando siempre en esta sección Estamos armando una película junto con Diego Peretti Que se va a rodar el año que viene ¿Hasta cuándo hay tiempo para comprar bonos? Hasta el 31 de diciembre a las 23.59 Gran regalo de Navidad Gran regalo de Navidad Estamos en este momento arañando los 800 mil dólares de recaudación Vamos a llegar al millón 200 seguramente a fin de año Esa es la previsión Presupuesto 2023 Esa es la previsión Bueno, y el que quiera, el que gane en esta sección Va a tener o bonos de Peretti O estadía en Mar del Plata Con dos entradas para la Premier de la Uruguaya O Y esta es rarísima Esta es rarísima Y es hasta sacrificado Es un premio sacrificado A ver Pero ayer empezó el rodaje de Canelones Sí, claro Ayer empezó espectacular Ah, me quiero anotar como extra Después tengo que... Porque me llevó el mail Exacto Ofreciéndome como yo soy socio de Canelones Ahí sí soy socio Exacto Y uno de los regalos, si alguien quiere Es participar como extra Aunque esté por fuera De la sociedad Es en Mercedes Es a la noche Es en un teatro Y es sacrificado Porque hay que ser extra dentro de un teatro O sea que Están las tres opciones disponibles Para la escena es La noche en la que... Oh, la escena es la más terrible Uy, es muy buena Es Darío Barazzi arriba del escenario Contando cuentos Verónica Ginás haciendo de Chichita En primera fila Agustín Aristarán haciendo de Chiri En sexta fila Y En la última fila El villano de la miniserie Daniel El hijo de la señora de los Canelones Que es César Bordón De los mejores villanos César Bordón Lo que más me motiva de todo Es César Bordón Es increíble No hay mejor villano No puede haber un mejor villano Increíble esa miniserie Así que bueno Entonces tenemos Pará, y tenés que llenar la sala De gente que te fue a ver Cuántos en su momento Se va a llenar la sala Con 500 socios productores Claro Pero uno de ellos Si ustedes quieren Si el ganador O los ganadores O las ganadoras De Dos mentiras Una verdad quieren Tienen esa posibilidad O bonos para Peretti O Serestra en Canelones Espectacular O visitar El estreno internacional De la Uruguaya En Mar del Plata Espectacular todo Maravilloso Muy bueno Para eso tenés que llamar Al 7756688 Y fijate entonces Pero está muy Pero muy bueno Lo cruel es que tenés que elegir uno Hay que elegir uno Obviamente Para mí tendrías Tendrías que haber traído Dos premios de verdad Y uno de mentira Atende Sofía Es como si le dijiste El premio de mentira No ganaste nada Lo siente mal eso Me suena el teléfono Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola 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 amigo ¿Cómo te llamás? Mauro ¿Cómo estás? Sofía Bien, todo bien ¿Vos Mauro querido? ¿A qué te dedicas? Bien, empleado Empleado ¿Qué empleas? ¿Qué empleado? ¿Cómo vendría a ser tu relación Con esta empresa? ¿Quién te explota? Eso mismo Una empresa de distribución eléctrica ¿Sos de Racing, Mauro? ¿Cómo andas, Mauro? Buen día ¿Sos de Racing? No, no, soy de Boca ¿Sabés qué te iba a decir Boca? Pero me la jugué por homenaje a Casiari Por homenaje a Casiari Sí, sí, pero por Casiari Y trabajás en una empresa de distribución eléctrica ¿Recibís pedidos de tus amigos, digamos? No De que les resuelvas trámites, les agilices cuestiones No, sí, pero no se puede hacer nada Hoy en día con toda la información Con toda la tecnología ¿Qué tipo de esto, viejo? Se te viene una temporada difícil Porque va a venir un verano muy caliente, maestro Eso viene con cortes Sí, sí, sí Qué picante Temporada alta de corte de luz, sí, señor Hoy dijimos de hacer Dos mentiras Sobre un compañero o compañera Dos mentiras y una verdad Entonces está bueno que él sepa también Quién le tocó a cada uno Porque es importante Sí ¿A vos quién te tocó? A mí me tocó Harry, Salva Rey ¿Vos, Harry, quién te tocó? Hernán Casiario Uy, qué difícil ¿A vos quién te tocó? Sofía ¿A vos quién te tocó? Andrés Kuznetsov Y a mí, Evelyn Boto Eso es difícil Eso es difícil, maestro Difícil sería convivir con Evelyn Boto Escribir esto no pasa nada Yo ya tengo que vivir conmigo Difícil es Freddy Es difícil pensar mentiras sobre él Porque es tan transparente Y está la verdad Es verdad Pero cada uno puede mentir sobre su historia A mí, por ejemplo, me costó encontrar verdades sobre Casiario Claro Es complicado Como todos sabemos que es una gran mentira Bueno, amigo Entonces, el premio está muy bueno ¿Ya sabés qué elegirías en caso de ganarlas? Yo creo que iría con el bono de la película Vamos, bien Vamos a lo seguir Es una esperanza Listo, querés ganar plata Listo, perfecto No querés vivir un momento emocional Quieres participar del proceso Bien Y a quién vas a elegir para que esto se produzca A Evelyn Ok Me encanta O sea, bueno Esto es importante Hola, Mauro La historia de Evelyn o lo que Evelyn pueda llegar a decir No, vos no tenés que mirar Yo te digo porque me pasó No tenés que hacer caras La semana pasada me pasó cuando vino Flor Que dijo cosas que Tres cosas sobre vos Vos solamente podés ponerle cara como Mirá Entre ellas algunas muy jugadas Cuando se casan Dijo cosas muy jugadas Habló de un casamiento Exacto Y vos cara de nada No podés decir te finta a la mierda No podés decir nada Ok, dale Muy bien Dale Vamos con ritmo ¿Para la cámara quién debería enfocar acá? Con ritmo porque todo se entra La cámara de Roberto Robert sabe lo que tiene que hacer Ok Mauro ¿Cómo estás TV? Bien, vos Bien, bien La primera Frase Frase que te voy a decir Es Sofi Sofi se tuvo que cambiar de colegio Porque en el que estaba siempre le querían pegar por Linda Digamos todo La segunda La segunda Es que En los Juegos Olímpicos del año pasado Sofi Se comió a un atleta muy reconocido de Argentina No hay repreguntas Está muy bien, está perfecto Lo bien que hizo La tercera Y tampoco pregunte Nada, nada, nada No podemos decir nada De que es delegación Lo que pasa es que ustedes hablan mucho fuera del aire Una vez un pibe Decidió no casarse Porque se dio cuenta que estaba enamorado de Sofi Que buena la tercera El mundo de Sofi Una novela entera Es un culebrón Bien, amigos Dos mentiras ¿Vamos a opinar nosotros? Descartá una Ah, nosotros vamos a opinar ¿Tengo que opinar nosotros? Yo voy a opinar sobre la entonación de Evelyn Al dar la frase Me encanta la entonación Hacen que todas sean verdad O tengas ganas de que sean verdad Eso Yo solamente voy a comentar esto En el caso de que el chabón elija lo del atleta No necesariamente tiene que haber participado En conocido por esa parte una delegación Sí, claro Aguatero Yo le voy a decir Espero que no sea esa la cierta Porque no va a tener repreguntas Y voy a morir queriendo saber quién fue Y no lo voy a saber nunca Así que espero que no sea cierta esa Me suena bastante verosímil Lamentablemente por el mundo en el que vivimos la primera ¿La primera cuál era? Que le hacían bullying por Linda Y le pegaban en la escuela Y le tuvo que cambiar Bien A mí el de partida Maurito Tenés que elegir una Porque aparte es Linda, míralo Y ahora voy a ir con la tercera ¿Cuál es? La tercera ¿Cuál descarta primero? La de una persona que no se casó La de una persona que no se casó Porque está enamorada de Sofía Ah, pero ¿cuál descarta? Qué historia Eh... ¿Tenés que descartar la una o la dos? Sí Esa la descartaría No, 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 pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará ¿Cuál elegirías? ¿Cuál es tu verdad? Perfecto, está bien, sí, sí ¿Cuál es tu verdad? De las tres cosas ¿La verdad? Sí La verdad Yo quería que es la primera Por justamente los mismos motivos que dice Jard Bueno, entonces ¿Cuál descartás? ¿La tercera? No, no, pará No, no, pará Él no tiene que descartar ninguna Él no tiene que descartar nada Él tiene que elegir y yo descarto Ahí está Bien, evidente Podés decir lo mismo sin que sea Como que me cagás a pedo Como si soy una idiota Como que lo pregunté cuatro veces Tenés razón Tenés razón Perfecto, además después viene tu momento Ahora voy a cambiar una No, pará Y voy a poner una verdad Cambiar la verdad Elijan a Andrés, por favor La verdad era que viene muy talentosa Y ahora la voy a cambiar por otra Vamos Bueno, entonces Elegiste como verdad Que Sofi se tuvo que cambiar de colegio Porque en el que estaba siempre le quería pegar por Linda Exacto Bien, bueno, voy a descartar una mentira Que es Que en los Juegos Olímpicos del año pasado Sofi se comió una treta muy reconocida Argentina, no hay repreguntas Esa es mentira ¿Te plantás en la opción uno del bullying por belleza? ¿O te pasás a la versión tres? Que es un hermoso culebrón venezolano De que alguien no se casó por estar enamorado de Sofía No, me planto Se planta en la uno Se plantó O tiene que ser la protagonista quien dice qué cosa es verdad No, no, Evelyn Evelyn completa el juego Sofía nunca se cambió de colegio Por que le quisieron pegar por Linda Fue al Dardo Rocha toda la vida Ay, perdón La verdad Toda la vida al Dardo Rocha Toda la vida al Dardo Rocha Sí Alguien Se bajó De casarse Porque se dio cuenta que estaba enamorada de Sofía No importa ¿Quién es? Me repreguntas Me encanta esa historia Si te hubieras comido un atleta en los Juegos Olímpicos Que no pasó ¿Quién hubiera sido? Pértiga, pértiga No, reconozco que sí tuvo un pasado olímpico ¿Alguien trasladó la antorcha? Perdón, Mauro No, no hay problema, chicos Mauro, es una lástima que no puedas participar de los proyectos Pero qué linda historia de que alguien en este momento no se haya casado Por estar enamorado Podemos algún día escuchar esa historia más larga Sí, claro Qué leen Bueno, gracias, Mauro Abrazo, Mauro Cuídate, querido Que tengas muy buenas tardes Bueno, venimos ganando Venimos ganando No estamos perdiendo dinero ¿Quién sigue a Tendez Harry? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola, buen día Hernán habla ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, maestro? Viejo y peludo Bien, una felicidad tremenda hablar con ustedes La verdad La verdad De este lado, Hernán Saludos Saludos cordiales para todos No, por favor Un abrazo aparte de todo el equipo ¿En qué andabas? Ahora estoy en mi descanso Trabajo en supermercado De repositor externo Y justo estoy en mi descanso Así que aproveché Que nunca me puedo comunicar Para llamarlos ¿A vos te toca, por ejemplo Remarcar los precios de las góndolas? No, gracias a Dios Soy externo Así que de eso se encarga Ah, trabajás para una empresa en particular Y repones solo los productos de esa empresa Tal cual Para una multinacional ¿Y la gente te pregunta en el supermercado Dónde está el arroz, por ejemplo Aunque no sea eso Lo que vos estás acomodando? Todo el tiempo Y yo trato de ser lo más cordial posible Es lo mejor que puede pasar Para que este mundo sea algo Vivible Bien, amigo Te felicito por eso Te felicitamos En caso de que ganes ¿Tenés idea Qué premio elegirías? Estoy entre el viaje Si gano Y el bono, la verdad Porque me vendría re bien Para irnos con mi mujer Aunque nos cuesta dejar a los chicos Y tengo dos hijos Así que no sé El viaje es saliendo El día 8 Martes A la noche está El estreno Hay que ir más o menos de gala O sea No vayas de pantalón corto Y alojamiento por esa noche Con regreso al día siguiente Miércoles Le das el viaje también Sí, obvio Se me complica con el trabajo Pero el Peretti Project Si se vende bien Te vas a Dubái Pero el Peretti Project Que es otra opción que tenés En donde no tenés que ir A ningún lado En el horario de trabajo Pero no ganó No lo quememos No lo ganó Bueno ¿Qué vas a elegir? Tenés que ganar ¿Con quién jugás? Hay un Te digo algo A Harry le tocó A Casiari A Casiari le toqué yo Y a mí me tocó Evelyn Tocá yo Y a Sofía le tocó A Harry Andresito juega contra Evelyn Que tiene ahí como una pica Yo diría que vayas por ese lado ¿Maestro? Con Andy 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 sobre Evelyn Me encanta Te dije Te quiero muchísimo Con todo respeto ¿No? Sos un chabón que admiro a un montón Por favor que me voy a divertir Yo soy muy sensible Ahí trato Como ven Cambié Taché lo que voy a decir Y la cambié Como así como No sabés lo privilegiada Que me siento De estar en esta mesa Todos los días con vos Ya está escrito No tengo más para cambiarlo Amigo Te voy a decir Te voy a decir Tres cosas de Evelyn Boto Una es verdad Dos son mentiras ¿Ok? Sí señor ¿Estás preparado? Sí, sí Muy nervioso pero sí Ah tranquilo Mirá Evelyn Trabajaba En Perro Centro El último año ¿Sí? Estábamos en pandemia Era el 2020 Sí ¿Correcto? Ella venía los viernes Nada más Porque Pandiela me dijo No te pierdas esta chica Después Pandiela la conoció Y entonces Con eso me la devolviste Entonces No, no Ahora viene Entonces Viene Pandiela me dice Tener a los viernes Si era por Zoom No sé La conocí por Zoom Viste Todo el 2020 Participaba los viernes por Zoom Una vez por semana Claro Y llega el momento Llega el momento De cuando Decidió Que lo fui contando a todos Incluso a Evelyn Cambiar de radio Entonces fui Llamando uno por uno Para ver Si querían venir Me toca llamar a Evelyn Que era En importancia Yo creí que era No te digo que menos Pero claro No la había visto nunca en persona Pensá que la pandemia La veía los viernes Frente a gente que conocí Hace 20 años Todos los días Me llamó la atención Cuando hablé con ella Porque hablé Que sé yo Charlé Le expliqué la situación Seguramente Conociéndola hoy Se habrá estresado muchísimo Con ese llamado Muchísimo En ese momento Yo no la conocía tanto Y ella me dijo Algo que me sorprendió Que fue Que ella Quería venir Pero que el papá Le aconsejó No estaba mal tampoco Que se quede Porque era un lugar seguro Frente a algo que No sabía Yo además no le puse Mucha onda Le dije Mirá Nos vamos A qué radio es No lo sé A qué frecuencia No lo sé A qué nombre No lo sé Ni siquiera sabía Que era perro en la calle Como conté muchas veces Y me dijo Bueno Después cuando me dijo Finalmente que sí Me dijo Mi papá me dijo Que me quede Pero igual Le tengo fe Voy a ir Bien Y vino Y después por supuesto Que creo que tu papá Después te dijo Bien Hiciste bien Pero bueno Intuición Intuición Esa es la primera Ok Que el papá La primera es que el papá Intercedió para que hiciera Algo que después no hizo Claro Y ella sin embargo hizo Ok Te queda claro La segunda Yo le hacía La gamba a Evelyn Mucha Muchísimas veces Para alentarla A que cante Que es lo que le gustaba Es la que está hecho A él le gustaba Le gustaba cantar Le promocionamos Su único videoclip Su único tema Al momento Fedeval Lo llamé Lo escribí personalmente ¿Sí o no? Para que vaya Todo esto A full Bueno Un día vino Siempre cantaba Evelyn con el que venga Yo le decía Y ella canta Cantaba 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 Un día vino Una cantante X Yo le dije Ella canta ¿Qué sé yo? Evelyn Estrés Vino después Y me dijo Yo no No quiero cantar Yo necesito prepararme No me lo dijo De buena manera Y yo nunca Jamás Nunca más Le dije Ella canta Jamás ¿Sabés que es cierto? Si ves o escuchás el programa Sabés que es cierto Nunca más lo dije O sea Pero el motivo fue ese Ella te pidió Ella te pidió No cantar más Me pidió en el momento Que yo excitado Le dije Ella canta Me lo dijo de una manera Yo dije Ok Nunca más Mala manera Dijiste mala manera A lo Evelyn Todas las anécdotas Son a lo Evelyn Todo lo primero Lo segundo Y lo tercero El padre no quería Que cambiara de radio La uno Y Evelyn de mala manera Le dijo cosas a Andrés Son dos mentiras Una verdad Hiperrealista O hiperrealista La tercera es la siguiente Hablábamos por Zoom Uno puede manejar La ansiedad De muchas maneras Otra es comiendo frutillas Esto es importante Estábamos por Zoom Por la frutilla 250 Estábamos por Zoom En todo el 2020 Y veíamos mucha intimidad Hacíamos la reunión de producción Antes de que empiece el aire Entonces hablábamos Como te diga 20 minutos No, antes Una hora llegamos a hacer Pero bueno Eve no entraba Una hora antes Hacíamos ahí Zoom Cada una de su casa Radio Que era muy malo Eve los viernes Entraba 20 minutos antes Bueno, en una Entró Y cada una Era muy cotidiano Todo el año hicimos eso Todos vivimos la pandemia así En una No solo vimos el dispenser Sino que vimos Y me acuerdo perfecto Un pequeño Vamos Andrés Artículo De color Un Andiniculo Un Andiniculo Que tenía color rojo El cual entendimos Mientras ella estaba en el baño Un pituto Un juguete Un vibrador muy chiquito Redondito Con algo rojo Cuando vimos Tratamos de evitarlo Cuando Cuando ella volvió del baño No le dijimos nada Y en el aire Fue uno de los mejores programas para mí Fue un viernes diferente Nos reímos muchísimo Hablándole a Eve Sobre Al principio sobre eso Que ella no sabía de qué le hablábamos Hasta que Lo asumió Porque estaba ahí Y le dio muchísima vergüenza Y nos reímos mucho Mucho tiempo Hermosas tres Hermosas Hermosas tres verdades hiperrealistas Todas hiperrealistas Todo verdad Todo muy Eve Yo no puedo opinar Porque sé mucho De este vínculo Lo único que te puedo decir Hernán se llama Nuestro participante Algo tienen que decir Lo único que te puedo decir Hernán Es que si prestás atención A este grupo Es fácil No lo veo difícil Es fácil Bien Sofía Yo estoy entre la dos y la tres A ver cuál es la verdad Bien La tercera me parece muy creíble La segunda También También Demasiado Pero la primera también La segunda casi que ponga las manos en el fuego La primera tiene que ver con que el padre de Evelyn Prefería que Evelyn se quedara en la radio anterior La segunda Perdón Cosa que también es muy verosímil Que también es verosímil Claro La segunda es que Evelyn le dijo de mala manera a Andrés Que no hiciera más algo que Andrés Eso puede ser verosímil Ya con eso ya Que Andrés generosamente así Me dijo de mala manera Ya podría ser la verdad Me dijo de mala manera que no tenía ganas de tomar mate hoy Todo está basado Todo está basado en la realidad Todo, todo, todo Y la tercera es que en pandemia Un equipo completo de trabajo Vio un adminículo de juguete sexual Y nos reímos mucho Es importante la risa después Una gran apertura Bueno, entonces Tocayo ¿Cuál es tu decisión final? Yo descarto la dos No tenés que descartar No, no tenés que descartar Tenés que elegir cuál es la verdad para vos Uno, dos o tres Elijo la dos Ok Se confundió con el descartar La verdad para él es la dos Bueno La verdad para él entonces Es que le dijo algo de mala manera Voy a descartar la número uno Ok Porque el padre de Evelyn le dijo Ella se quería quedar Obviamente Y el padre le dijo Andá con Andy Y ella le hizo caso al padre Porque si no No estaría acá Evelyn hoy Justo contrario Yo no sabía qué hacer Ah, perdón Lo tenías que No, lo tenías que ejercer Está bien Está bien No, no Me acuerdo que vos Cuando me llamaste Yo al toque Te dije que sí Sin saber nada Y después cuando fue pasando el tiempo Me fui arrepintiendo Mi papá dijo Andá Y vine Capo Fabio Entonces Te apalancás En la posición número dos En donde Evelyn le dice O querés cambiar Más a la estadística O Te pasás A que todo un equipo de trabajo Vio durante la pandemia Un juguete sexual En la casa de Evelyn Con una Colorado Con poca batería Y poca batería le quedaba al juguete La 3 voy a elegir Uy, se pasó Se cambió Hizo la gran Sofía Se cambiaste Se cambió a la 3 Y Andrés Cusnesov Va a decir ahora la verdad Vino La mala Rodríguez La mala Rodríguez La mala Rodríguez Estaba muy rapeando Muy contento Y yo como Ella canta Porque Evelyn Canta Y con toda su expresión Y como me dijo después Yo dije Ok Nunca más Nunca más Te voy a decir Y han pasado Un montón de cantantes Y la veo Evelyn cantando Y yo Jamás Le volvía a decir ¿Vos podés evitar En el momento en que te lo dijo Y cómo te lo dijo? Sí Yo te voy a dar un detalle Andrés vino Me dijo Me vas a amar Y se dio vuelta Y se fue Y yo dije Estoy segura De que no lo voy a amar No la conocía tanto A favor de me Ahora la conozco mucho más Eso es verdad Y vino y me dijo Yo le admiro mucho a la mala Y él quería que No Se dio la situación Para que yo haga freestyle Y hay algo que a mí me gusta Es ensayar O tener las cosas Bastante más ensayadas O que yo se me pinte Jugar o no Cuando me obligan A jugar algo Que no quiero No me gusta Y eso es lo que pasó ese día Y yo lo miré Con una cara de odio Es cierto Y yo nunca más Pero a mí Señores jueces Para mí el modo Es lo más importante Entonces eso Me parece barbe Imagínate Pero vos imagínate Toda mi energía Y la intención fue Ahora te voy a cumplir Un sueño Y de repente Estoy en una bicicleta Y viene una escana De frente Y yo dije Yo soy muy escorpiano Pero muy escorpiano Pero lo tengo Totalmente domado Pero eso Lo único que hice Fue como ¿De qué signo soy? Agarré me Tú eres escorpio Acá en la Mireia Le dije Ese día fuimos Nuestros signos Más que nunca Así Odiándola Le dije Nunca más Va a volver a pasar Y nunca más Volvió a pasar Pero gente que está Como la veo a Evelyn Que sabe todo ¿Cómo son? La rubia y la morocha No, yo me llevo Por favor Vos ir a cantarle Porque eso no No, pero está perfecto Está perfecto Hernán, perdón Que se olvidaron de vos Pero Están ahora en un En un eje Maneje personal Claro Perdón Hernán Lamentablemente perdiste Que es lo que yo no quería Pero todo fue por el trato de Evelyn Que me hice acordar Yo taché otra historia Que había que no iba a decir esa Pero me hace acordar Lo escorpiano que soy Y fíjate Lo último Nos reímos mucho Con el dispenser de Evelyn Pero no lo vimos El juguete sexual No lo vimos Pero todo el resto sí Pero estaba Pero no lo vimos Pero estaba Seguro que estaba Perdón amigo Te juro que quería que ganes Pero esto es algo personal No, 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 no Se escuchó hace muchísimos años A todos Y me divierten Todos los días de mi vida Te quiero decir algo La teoría de Sofía No siempre es buena Porque tu intuición estaba bien Pero porque no Pero porque la tío Acá no es todo azar Es distinto Si vos escuchabas mucho No me imaginé a Evelyn Hablándote mal Ese día se apoderó mi gemis Walter con ritmo Hola, ¿quién habla? Un abrazo amigo Todavía no entregaste nada Hernán Perdón, ¿le puedo responder Una cosita? Perdón, ya voy con vos Y con esto voy a cerrar YouTube Ro Allende que dice que A mí me gusta ensayar Pero el otro día me olvidé La letra cantando de una banda A veces me pongo nervioso Y me olvido la letra Ro Allende, ¿por qué te vas a la puta? Bueno, bueno Listo, cierro YouTube Chao Es muy bien, Evelyn Hola, ¿quién habla? Hola, sí, bueno ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Todo bien Acá hay más verdades que mentiras Hoy en este programa Pero bueno Amigos, ¿a qué te dedicas? Yo soy profe de educación física Estoy también trabajando De profe de tenis Te queda una frutuja No, no Y estoy estudiando kinesiología Ah, mirá que bien Ojo que si sos profe de tenis Andrés En cualquier momento Es alumno tuyo Sí, te cae Te cae en cualquier momento Manda un beso a mi profe de tenis ¿Seguís con ella? No, ahora no Porque no No está haciendo clases No estoy haciendo clases Bueno, ¿de dónde sos Federico? Sos Federico, ¿no? Sí, sos Ya viví toda mi vida Por Barracas Y ahora estoy viviendo por Martínez Escuchaste cuáles son los premios Sí, sí ¿Sabés cuál te gustaría en caso de que resulte ganador? Se pone aquí solo uno, ¿no? Sí Creo que el de Beretti Bien, perfecto No hagamos en campeón Sí, sí ¿Con quién vas a jugar? No hablamos un montón de un premio que no gana ¿Con quién vas a jugar? A mí me gustaría escuchar la historia de Hernán Ok, bien Que Hernán opine sobre... Sobre mí Sobre vos ¿No? ¿Querés que Hernán te diga sobre mí O querés que Harry hable sobre Hernán? Harry sobre Hernán Bien Ah, ok, ok Igual va a venir eso también Tranquilo, va a venir Así que no te voy a dejar que te vayas sin gastar Para que no labures más Lo vas a hacer No, 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 por supuesto lo vas a hacer Y el... Sí Fede Sí A ver Federico, escuchá Esto tiene lenguaje SOES Así que si tienen niños Por favor Están poniendo los oídos Ok Cuando Hernán tenía 7 años Entró al baño de su casa en Mercedes sin golpear Su madre, Chichita, estaba saliendo de la ducha Y esa fue la primera concha peluda que vio en su vida Mira, mira No entendí la... Pues sí, vagina Fede, no Tranqui Fede Cuando Hernán tenía 5 años 5 menos 5, sí, más chico Una maestra Se desnudó frente a él Mira Y esa fue la primera concha peluda que vio en su vida ¿Cómo? Escojosa No Fede Fuerte Cuando Hernán tenía 10 años Otra concha peluda Estaba tomando la leche en la casa de un vecino Y de repente por el living pasó caminando la abuela del vecino Que estaba senil Completamente desnuda Y esa fue la primera concha peluda que vio en su vida Bueno Yo quiero decir que para mí no está dentro de la consigna que hicimos Igual es válido Porque era algo respecto a los vínculos Porque si no es data sobre Pero lamentablemente Es de boca Y no sé qué Es verdad lo que decís La tengo clarísima Perdón Fede un segundo Porque acá estamos teniendo una reunión de producción Estamos teniendo una reunión de producción Pero Pero Es verdad lo que decís Pero Justo en el caso de Casieri Que es el que me tocó a mí Ah bueno 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 Tiene que estar atada a su verdad a un cuento que va a leer después Entonces Ah esto es una jugada preparada Entonces La verdad es que sea ¿Qué? Mi observación Sí claro que está bien Desde ya Desde ya La que sea de estas verdades va a venir atada a un cuento de Hernández Perfecto Perfecto Bueno querido Federico La tiene clara Fede dice Dice que estás muy como muy canchero ¿no? No No En la solución No quiero cancherearla Pero Pero soy un buen lector de Y Y Está perfecto Y la verdad que Dentro de las conchas peludas La tercera es la correcta La vieja senil La de la vieja senil en la casa de un amigo La abuela del amigo Ok Me toca eliminar una mentira Entonces Y voy a eliminar la de Chichita O sea La primera Entonces te apalancás La primera vagina irzuta que vio Hernán en su vida Irzuta es perfecto ¿Te gusta irzuta? Me encanta irzuta Irzuta es peluda Irzuta es peluda Exactamente Pero mucho mejor dicho No es la de su madre Chichita O sea ahora podés Quedarte Como buen lector que sos En la de la vieja senil En la casa de su amigo O Puedes ser una maestra de la escuela No me quedo Me quedo con la mía Se queda en la Bien Contestale vos Hernán La verdad Querido amigo Es que La primera vagina irzuta Que vi en mi vida Fue la de Una maestra Que en la calle Una maestra que tenía problemas De salud mental Que en la calle Todos los veranos Se sacaba su ropa No Verdadera Y se ponía ropa de maestra Y seguía viviendo en la calle Y yo con 5 años Vi por primera vez en la vida A esa mujer Esa es la verdad Seguimos mal Después les cuento el cuento Seguimos mal Un abrazo amigo Yo pensé que este iba a ganar Sí yo también Pero no era la abuela de un amigo Que estaba tomando la leche En la casa del vecino Ahora después escucha el cuento Y te vas a ver Perdón amigo Este gana El próximo gana Hola ¿Quién habla? Vamos Está difícil Wally habla Hola Wally Vos vas a ganar ¿no? Sí obvio A qué te dedicas Wally Como no entrego ningún premio Me va a dar doble a mí Obvio A qué te dedicas Wally Profe de matemática Era obvio Pero ese hijo Sabe de estadística 4 por 8 Sabe de probabilidades 32 Muy bien Y sabe a quién va a elegir Soy profesor de matemática No una calculadora ¿O escuchaste lo que dijo? ¿Cómo? ¿Se sigue dividiendo con coma? ¿Cómo que sí? ¿Se sigue usando la regla de 3? 3 simple Hoy vi 3 simple Muy bien Nadie más le tiene Amigo ¿Puedo hacer una denuncia? Sí Sí Andy hizo dos veces trampa en contraseña Gracias Cuando usó Alessandra por Rampola Es un nombre propio Y cuando usó Racing para Amargo También es un nombre propio Te va a ir bárbaro hoy Te va a ir bárbaro Vas a ganar seguro Te vamos a ayudar muchísimo Puede ser Puede ser Pero Racing que es Amargo Y la verdad No chupa un huevo maestro No Pero es divertido ¿Cómo chupa un huevo? A mí particularmente me chupa un huevo Scorpiano que lo tengo dormido Y vos estás participando en un programa donde yo trabajo Y vos estás al aire y sos cortable en dos segundos Hola, hola, hola Se cortó con una señal Pero nunca lo voy a hacer No lo vamos a hacer Sé que lo haces con cariño Me encanta el barato y de oficio Increíble Hay gente que se pone la borra sola Cuando te ayude Escuchá, cuando te ayude En la ronda Ten en cuenta todo esto que pasó Dicho esto Ya por ser profesor de matemática Ya te odio antes de que empieces a hablar Ya cuando dijiste A lo que te dedicabas ¿A quién vas a elegir? ¿A quién vas a elegir? A Hernán Ah Hernán Para que me cuente sobre mí Porque es la persona que más conozco Excelente ¿Verdad que yo voy a hablar de Andrés Kuznetsov? Parece que me cae mal Pero me cae muy bien No te voy a poder ayudar Lo único que no puedo opinar Claro Nos conocíamos poco con Andrés Kuznetsov Sí Sí, bueno, obviamente yo lo conocía Y habíamos hablado Y él me conoció un poquito Pero en 2016 Muy al principio Yo empecé a trabajar Como columnista en la radio Los días martes Y creo que fue muy al principio Casi a mitad de año Era invierno Que leí un cuento O empecé a leer un cuento Harry posiblemente se acuerde de esto Y Andrés me dijo No, no, no Ese no, ese no, ese no Porque entendió que era muy escatológico Me acuerdo Supo que era muy escatológico Y yo en vez de hacerle caso Porque él era el conductor del programa Y tendría que haberle hecho caso Me jugué a la rebeldía Y lo leí igual al cuento Y Andrés no me habló Durante una semana entera Es decir No era que hablábamos todos los días Pero desde el momento Que terminó la columna Hasta que finalizó Me di cuenta Que había un enorme vacío Y al martes siguiente También O sea, le duró Una semanita entera Ese encono de Andrés Kuznetsov Es la primera de las verdades Bien Bien La segunda verdad Verosimilísimo Y justo hoy Y además está Está así Andrés Kuznetsov En el año 2018 Me dio una de las mejores ideas Que tuvo Orsay Me la dio él Muy generosamente Obviamente la puse en práctica Y nunca Jamás Y esta es la primera vez Que lo hablo con él Él vio rédito económico Por esa maravillosa idea Que me dio Esa es la segunda ¿Vas a contar cuál es la idea? ¿Cuál sería la idea? O me vas a ver el rédito económico ¿Qué preferís? Que cuente cuál es la idea Que te dé el rédito económico El rédito económico Porque Si de igual hablás No hace mucho tiempo Andrés Kuznetsov Me contó algo Y yo abrí los ojos Como el dos de oro Y le dije Finalmente Que a mí Me ocurría lo mismo Andrés me contó Que en algún momento De su vida Fue a una medium Y yo Extrañamente Años anteriores Fui exactamente A la misma medium Por motivos similares Esa es la tercera De las verdades Que tengo en mi cabeza Sobre Andrés Kuznetsov Atravesada por mi vida Obviamente Qué difícil Bien Me gustaría saber La opinión de Harry Es bueno Este pibe es bueno Sí Mirá Tengo La verdad es que Se me complica esta Porque tengo que decir Si la tercera Fuera cierta Vos no deberías Haberla contado Porque me imagino Que es algo que Andy Le gustaría mantener En privado Así que Optaría por Descartar La tercera La tercera No debe ser cierta La primera es Muy verosímil Me parece Casi Casi obvia La descartaría por obvia Porque es como Es obvio que es un señuelo O sea Es como Es tan obvia Que podría haber Recontra Podría haber pasado Que es un señuelo Yo me la jugaría Por la segunda La segunda es que Andrés Me dio Una idea Sí Que Hay dos verdades Está también Que nunca recibí Es una verdad Y está una tercera verdad Que podría empezar A recibir Después de que No Yo me la jugaría Por esa Porque Andy Es muy De productor Y de tener ideas O sea Me cierra mucho La primera es demasiado Fácil Y la tercera Es demasiado improbable Bien Para mí Coincido con Harry Hice el mismo análisis La segunda es cajón Porque además Esto de tener ideas Para otros También te suele Pasar Y se lo comentaba Porque querés ayudar Está bueno Yo lo veo verosímil Bien Ya tomé la decisión Muy bien Si nos llevan la contra Es Dios Ya él ha hecho pa' huevo Quería la de Harry Así que no te voy a dar Mi opinión Uy 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 Bien El hijo de la tercera La del Medium Uy Esa es la verdad Eligió la tercera La tercera Harry ¿Qué bestia me pagó? El rojo o el negro El negro Chicos Chicos Este pibe está jugando muy bien Ah va a cambiar Porque sabe que ahora Caceri tiene que eliminar Una mentira Ah Eligió la que para él Es mentira Ah Profesor de matrimar Eligió la que para él Es mentira Porque ahora vas a eliminar Una mentira Y la que quede Va a ser la verdad Lo entendió perfecto Yo me perdí Él está entre la 1 y la 2 Él está entre la 1 y la 2 Y lo que hizo ahora Pero no acaba de decir Que la 3 no se queda con eso Se queda con la 3 Pero para él La verdad es la 1 o la 2 ¿Entendés? Porque ahora Caceri Va a eliminar una de las 2 Ahí es satánico Y la que quede Va a ser la verdad ¿Entendés? Es un sátiro Bueno Vamos ahí Vamos ahí Yo tengo que eliminar Bien maestro Y tengo que decir Que nunca jamás En la vida Andrés Kuznetsov Me dio una buena idea ¡No! Con memoritazos excelente Bueno ahora ¿Y ahora? Ahora voy a usar la teoría De Tofi y voy a cambiar Amigo Quiero decir algo Nunca jamás En la vida De todas las ideas Que le di a Hernán Vi un rédito económico O sea Vi una parte que era verdad Jamás Y ahora La de Flor La de cuentos en pijama Ese fue día de Flor Ese fue día de Flor No tengo nada que ver No tengo nada que ver Nada que ver Además Yo dije No sé No tengo nada que ver Además A nivel familiar Reditos económicos Ahí sí Yo le conté muchas ideas Para mí Que se las cuenta a Hernán Es un montón No, vos ayudaste En la fabricación de la niña Que inspiró cuentos en pijama Pero eso es otro tema No tiene nada que ver Una participación mía No, sí Pero igual Igual tenía muchas ganas De decir esto Y tampoco viste un mago por eso Tenía muchas ganas De eliminar diciendo así Está feliz Bueno, entonces maestro Bien Voy a cambiar Voy a usar la teoría de Sophie No Es un sátiro Sátir por la 1 Por la 1 O sea que El cuento Que estuvieron enojados Una semana Que estuvo una semana Enojado por el cuento escatológico Y no te hablo Pará Hacemos otra vuelta De consejos al pibe o no Como quieras O lo dejamos así Estás para esa A mí no hace perfecto Manejá las reglas Como quieras Nunca sos un genio Querido amigo Profesor de matemática Después de una jugada Una jugada magistral Sos el primero Que esta mañana Recibe premio Bien Y premio doble Dos bonos El premio doble Lo dijiste vos El premio doble Mi huevo El premio doble Lo dijiste vos Pará Yo creí que Yo creí que perdió No, no, no Cambió Eligió la primera Perdón ¿Recordás esa semana? No sé ¿No te acordás esa semana? Pará ¿Pero te acordás la del Medium? Sí Sí Obviamente Obviamente hay mucho material Acá hay mucho material volando Que decimos Le cambio Tres palabras Y no es exactamente así Claro No es exactamente así Perfecto ¿Crees que Pia había perdido? Por eso dije otra vuelta Porque quería que gane No, no, no Mirá O sea Te felicito Yo me acuerdo perfectamente Del humor escatológico Me acuerdo Eso me suena Me acuerdo que no solo vos Sino todos los demás Le advertimos a Cassiari Que a vos no te divertía El humor escatológico Es verdad Es muy Cassiari Que lo hizo igual Es algo que se dijo al aire Muchas veces Me acuerdo de la cara de Cassiari De uy, ok Está bien Lo voy a tener en cuenta Me acuerdo de cuando vi el momento En el que dije Ah, lo va a hacer Igual le chupó un huevo Va a contar ese Yo conocía ese cuento Sí, claro Hijo de re mi puta Lo leyó Y me acuerdo de tu cara también Me acuerdo de todo perfecto Y no te hablé una semana Te enojaste Pero no te enojaste conmigo Sino porque estaba claro Que no lo tenía que hacer Sí Mirá Te enojó la falta de criterio La falta de criterio A favor de todo eso Yo me enojaba mucho Ahora Ahora solo me enoja Me hable mal El resto Todo me chupó un huevo Profesor de matemática ¿Qué elegís como premio? Porque no hay premio doble Yo lo siento mucho El bono de Peretti El bono de Peretti El bono de Peretti Y él cambió con la teoría de Sofía Todo hizo bien este pibe Muy bien Todo hizo bien Se merece el bono de Peretti Mucho más Es un genio del crimen Muy bien Bien, flaco, te felicito Lo que sea que estás haciendo, maestro Estás desaprovechado Sí Amigo, muy bueno Quiero que vengas a lo próximo Que hagamos con gente No sé qué Pero vení, dale Dale, dale Un abrazo grande Un bueno, el chabón Se acaba de ganar un bono Para lo de Peretti Lástima, lástima que es muy rati Excelente Amigos, nos queda Solo nos quedó En las verdades Harry Las verdades Harry Que no están mal Pero bueno ¿Querés jugar? Lo dejamos para otro día Sí, ya lo veo a los productores Pero no importa Pero va a quedar otro día Arrancamos con eso Amigos y amigas Vamos a escuchar el cuento de Peludo El cuento de Peludo Pero después de la ¿Qué tema? Decí qué tema No sé qué tema vamos Suki Ah, qué lindo Esto es Rapto Gustavo